...en pantalla, mucho público presente en el estadio olímpico, estamos viendo por Fox Sports, Caracas y la Unión, atención con Olarra, también espera Delgado, Paté Esteve, Renny Vega reaccionó a tiempo en su palo de la mano derecha, y responde el equipo de los Romero, esperaba después Martínez, se escapa de la marca de Villagra, aprobó Martínez, otro anuncio de Caracas, sacará el Lobo, Juanjo, subió Delgado junto a Olarra, arriba Delgado, venga, había ganado Olarra en lo alto, recuperó el arquero de Caracas, Barahona aprobando el arco, no llegaba Lobos, otro anuncio de Caracas, jugaba antes, para la llegada de guerra, pasó con todo Romero, no lo seguía Monc, el centro de Romero pegó en el travesario, Barahona que insiste, no pudo de Cordero, tampoco leal, pasó Barahona, encontró el pase para Martínez, esto es penal de Cordero, esto es penal para Caracas, de Cordero sobre Martínez. Con qué poco le alcanzó a Caracas, solamente con Barahona y un dribbling, porque lo obliga a jugar mano a mano, al no tener compañía Barahona, Barahona lo que tiene que hacer es encarar a su marcador, y lo encara bien, saca la diferencia, Cordero y una clara infracción, indispensable que Martínez le haya marcado el pase, Barahona y una finta. Da la orden el ecuatoriano, Bira, toma impulso, Jiménez, momento de tensión, en el Olímpico, llegando de a poco Jiménez, gol, gol, gol del Caracas, el capitán Jiménez engañó al Lobos, Caracas 1 a la unión sirio. Un remate al medio, donde había ahí un mano a mano, ¿no? Cruza, no cruza, fuerte, el remate o no, lo cierto es que no necesita llevar la pelota demasiado esquinada, apenas cruza el remate, del centro hacia la derecha del arquero. Alcanzará esa barrera de 3. ¡Leal! La atrapó Vega, pateó Leal. Católica 4, Vélez y Caracas 3, un punto para la Unión Española, final de la parte inicial, el Olímpico de Caracas, el local le gana la Unión 1 a 0, gol de penal de Evergine. Seguimos viendo por Fox Sports, Caracas 1, la Unión Española 0, la domina el defensor Delgado. Que un marcador central salga dos minutos. Cabezas se escapa de la arra por el medio, quiere jugar Barahona, escapó otra vez, Cabezas tiene el segundo, ¡Cabezas! ¡Lobos! Lo atoró y se la quedó para la Universidad Católica de Chile, con 4 puntos, 3 reúnen Vélez y Caracas. Hasta ahora 1, la Unión Española, Jiménez para tocar, Martínez Santes, se desprende el centro, viene para el gol de Barahona, ¡Gol! ¡Gol! De Caracas Barahona, aprovechó el pase horizontal de Álex González, para el tren al triunfo, los rojos de Ávila, Caracas 2, la 1 a 0. siempre con la libertad que le dio la Unión Española, en el sector izquierdo de su defensa, es decir, en el sector derecho del ataque de Caracas. Otra vez con la presencia de Romero, sobre la derecha, el lateral que ha pasado con mucho criterio, que ha sido un lateral estilo brasileño, uno siempre pondera el trabajo de los... Jiménez, puntual para Cabezas, encuentra Martínez, lo pierde la sombra Espinosa, Martínez tiró el centro, todavía no amagó, ahora sí Martínez, o al arco, Martínez, Lobos, la controló. Sí señor, la zona cuyana, muy bien, donde se toma el mejor vino. Cabezas que avanza, marcado por delegado Cabezas, va a sacar Lobos. Campeón San Pablo con Tele Santana. Claro. La pareja Monge, probando Liguera, rebote de Vega para que les cuentes que rebote, el que no la pudo, amortiguado. Ejecuta el legal arriba la sombra Espinosa, será triunfo de Caracas. ¡Es el final! En la capital venezolana, Caracas 2, Unión Española 0, goles de Jiménez de penal, y de Barahona el panameño para el conjunto ganador.